Hoy te traemos una nueva promoción para llevarte hasta 100 dólares gratis gracias a KuCoin. Para recibir esta recompensa debemos crear una cuenta en KuCoin, tenemos aquí todos los términos y condiciones, nos indican que tenemos un fondo total de 10.000 dólares a repartir entre todas las personas que participen y esta campaña finalizará el próximo día 31 de agosto. Todavía quedan unos cuantos días para poder participar, es interesante que lo hagas cuanto antes. Para crear una cuenta y llevarte esta recompensa tendrás el link de registro abajo en la descripción del vídeo y te llevará a esta nueva ventana en la cual nos indica que todavía quedan 7.155 dólares para repartir en recompensas. Si por otro lado ya tienes una cuenta en KuCoin también puedes loggearte y reclamarla. En este caso vamos a darle a Login and Reclaim, pero lo que queremos es crear una cuenta, entonces tenemos aquí abajo SyncUp Now. Clicamos en esta opción y simplemente creamos nuestra cuenta con una dirección de correo electrónico, un password, aceptamos términos y condiciones y le damos a crear cuenta. En cualquier caso, si tienes cualquier tipo de duda, recuerda que en nuestro canal y grupo de Telegram vamos compartiendo todas estas promociones y también damos soporte a tiempo real en nuestro grupo de Telegram. Te animo a que te pases porque por aquí vas a encontrar muchas más oportunidades que seguro te van a interesar. Volvemos al anuncio oficial y en la parte inferior tenemos los términos y condiciones, ya que también podrás invitar a tus familiares o amigos y de esta forma también te llevarás una recompensa extra. Nos indican que todos los usuarios invitados y existentes aptos deben completar la verificación de identidad de usuario estándar para poder retirar el paquete en efectivo, para poder retirar esta recompensa. También nos indica que las cuentas duplicadas se considerarán como un mal uso y no recibirán absolutamente nada, etc. Te lo voy a dejar todo abajo en la descripción del vídeo para que puedas profundizar y si tienes cualquier tipo de duda, por favor, hazmelo saber abajo en la caja de comentarios. Poco más que añadir, esto era un vídeo muy rápido únicamente para aprovechar esta promoción, ya que estamos a día 23 a la fecha de grabación de este vídeo. Tenemos hasta el próximo día 31, pero todavía quedan unos días para que lo aproveches. Sobre todo, todavía quedan bastantes fondos para poder repartir a todas las personas nuevas que lleguen a KuCoin. Así que te animo a que crees la cuenta ya que te va a llevar muy poco tiempo y vas a recibir hasta 100 dólares totalmente gratis. Espero que te haya gustado el vídeo, si es así te animo a que te dejes un like y te suscribas. Muchas gracias por tu tiempo y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.